Buenos días a todos mis queridos alumnitos. Hoy en este encuentro vamos a hablar de los amigos más cercanos de Jesús. Es decir, conocer que Jesús también tuvo un grupo de amigos con quienes compartió su vida y su misión. Pero antes de hablar acerca de los amigos de Jesús, vamos a conocer también dónde es que vivía Jesús. Y esta es Palestina. Palestina significa tierra de los filisteos. Ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia. Canán, Israel, Judea, Tierra Santa. El clima de Palestina se caracteriza por tener veranos calurosos y secos e inviernos templados y demasiado lluviosos. Su agricultura está relacionada con los cereales, la vid, el olivo, la higuera. Palestina se caracteriza por tener tres grandes regiones naturales. La llanura costera, las zonas montañosas y también un río muy importante, el río Jordán, el que se halla entre el mar muerto y el mar de Galilea. Una vez que ya vimos cómo era el lugar donde vivió Jesús, queremos también conocer a los amigos de Jesús y cómo era Jesús con sus amigos. Para lo cual vamos a buscar en la palabra de Dios el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba en esta forma, el plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado, tomen otro camino y crean en la buena nueva. Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, allí estaba Simón y su hermano Andrés echando sus redes en el mar, porque eran pescadores. Jesús los vio y les dijo, síganme que yo los haré pescadores de hombres, y de inmediato dejaron sus redes y empezaron a seguirlo. Poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. También ellos estaban en su barca y arreglaban las redes. De inmediato Jesús los llamó y partieron tras él, dejando a su padre Zebedeo en la barca y con los ayudantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como en la clase pasada hablamos del árbol genealógico, donde distintas personas, familiares y seres queridos, iban formando parte de nuestras vidas y ayudándonos a crecer, hoy vamos a hablar de nuestros amigos. Cada uno va a pensar en ese amigo que lo está acompañando y lo está ayudando a crecer. Y vamos a ir haciendo una red, pensando en estos lazos de amistad. Si bien yo no tengo hilos aquí en casa, pero la vamos a dibujar. ¿Y con qué voy a dibujar esta red? La voy a dibujar con un poco de harina. La misma harina que hace que las cosas más deliciosas, como el pan, como los bizcochuelos, salgan exquisitas y sean parte de nuestro compartir. Con un poco de harina y creatividad, vamos a ir tejiendo esta red. ¿Cómo se tejen las redes? Así como se entrelazan las notas de diferentes instrumentos para lograr una canción. Así se tejen las redes. Como se mezclan los sabores de diferentes alimentos para lograr una rica comida. Así se tejen las redes. Como se unen diferentes letras para dar un mismo mensaje. Así se tejen las redes. Como se entrelazan los banderines en un mismo techo. Así se tejen las redes. Como se entrelazan las vidas para sentirse amadas. Así se tejen las redes. Jesús nos está llamando. Nos llama a tejer redes en el amor. A dejar nuestra barca y a seguirlo. Los amo mucho. Espero que pronto nos volvamos a ver. Cuídense. Amense. Amen a los demás. Y así de esa forma. Estamos siguiendo a Jesús.